La Coordinación Estatal de Protección Civil de Oaxaca activó un albergue en Guajuapan de León ante las bajas temperaturas. A partir de este martes 12 de diciembre, en coordinación con el Ayuntamiento Municipal, fue instalado el refugio temporal para la atención de grupos vulnerables durante la temporada invernal. Dicho albergue fue ubicado en la central camionera de la población a fin de salvaguardar la integridad física de las familias en situación de calle. Así lo indicó Leodoro Díaz Escárraga, titular de CEPCO. Sí, básicamente el municipio de Guajuapan de León, por disposición del presidente municipal y para atender a personas en condiciones de calle, implementó un albergue. No hemos tenido la necesidad de implementar albergues, estamos en las condiciones de poder habilitar espacios en coordinación con los presidentes municipales en el caso que sea necesario, pero básicamente no ha sido en este momento algo a lo que tengamos que recurrir. ¿Es el único albergue entonces activo? Activo actualmente sí. Díaz Escárraga detalló que a pesar de las bajas temperaturas, no ha habido la necesidad de implementar albergues en diferentes regiones del estado, como la Sierra Norte, la Sierra Sur y la Cañada. Sin embargo, aseguró se mantiene un trabajo coordinado con las autoridades municipales de la entidad. Destacó que en lo que va del mes de diciembre, han distribuido cobertores en 189 municipios, con el objeto de prevenir decesos por hipotermia en grupos vulnerables. Hemos venido distribuyendo cobertores, hemos atendido a 189 municipios con este tipo de apoyos, un poco derivados de los sismos anteriores y de las lluvias severas y básicamente ahora con motivo de la temporada invernal, fundamentalmente atendiendo a la Sierra Norte, Sierra Sur, a la Mixteca y la Mazateca que vamos a estar atendiéndolas nuevamente el próximo jueves. Durante el periodo de los frentes fríos, el municipio de Guajuapan de León ha registrado temperaturas bajo cero y valores mínimos de 2 a 3 grados centígrados durante el amanecer, temperaturas que ponen en riesgo a niños y personas de la tercera edad durante esta temporada invernal. Con imágenes de Daniel García y Pablo Cruz, para MBM Televisión, Rafael Ventura.